Cazador, señor de los altos montes y de los llanos eternos, que abrazas el amanecer entre matas de romero. Te desvelan las perdices que acaloran tus sueños, y las noches sin dormir, esperando al macareno. Sentado bajo la tenue luz del firmamento, añoras luz de luna para contarle tus secretos. En el frío del invierno se templaron los monteros por la fragua de la sierra y la experiencia del tiempo. Cuchillo y caracola son reliquias del realero, que porta con orgullo y utiliza por derecho. El galguero se emociona cuando ve correr sus perros, que vuelan tras una liebre cuando rompe todos los vientos. El placer no es la muerte, sino cazar con esfuerzo, donde no cabe la pena, porque siempre hay respeto. A la vera de la lumbre me decía mi abuelo, que el trofeo de un cazador son los buenos recuerdos. Quiero morir en el campo, como mueren estos versos, saboreando la caza hasta mi último aliento.